Música Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Para entregarte mi cariñito, porque hay a mí para ti Es mi amor tan sincero, mi hijita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Tal si me pudo me iré, para entregarme mi cariñito Porque en a mí tu cariñito es mi amor tan sincero, mi hijita Ya tú ves, ya tú ves, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me cueste olvidar, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar Que un día me cueste olvidar, sigo buscando tu amor Bien, 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 bien